La Unidad de Desarrollo Agropecuario y la UMATA tienen una invitación para todos los campesinos de Suezca para que se acerquen a esta dependencia y puedan acceder a los beneficios del Pacto Agrario. Como siempre, también se dan algunas recomendaciones con el manejo de las basuras. Por estos días, el Gobierno Nacional ha brindado un tipo de ayudas a las personas del campo denominado Pacto Agrario. Es por esto que a través de la oficina de la UMATA en Suezca se hace la convocatoria a las personas que quieran este tipo de ayudas. Mira, se trata de unas opciones que nos está dando el Gobierno Nacional. Son varios ítems que obviamente no te los voy a leer, pero sencillamente la idea es que las personas que quieran acceder a este tipo de ayudas, entonces la idea es que se presenten en la UMATA. Tenemos hasta el 19 de abril para presentar los proyectos que tengan que ver con soluciones en el campo. Entonces, por favor, vengan con mucho gusto, los ambientamos, les explicamos. Es muy sencillo, pero por favor aprovechen esto que la verdad está recién salido de las ayudas que piensa el Estado. El Pacto Agrario beneficia a las personas del campo que trabajen y obtengan su sustento de la tierra. A las personas que deriven su sustento de la tierra, o sea, que pueden tener ganado o pueden tener algún tipo de cultivo, así que viven en el campo, Manuel, y que deriven su sustento del campo. Bueno, entonces háganle la invitación nuevamente a las personas para que se acerquen y obtengan mayor información. Entonces, a todas nuestras comunidades campesinas, las invito para que se acerquen desde el próximo lunes a la oficina de la UMATA para explicarles cuáles son los beneficios del Pacto Agrario. Todos tenemos derecho a participar, entonces vengan, los vamos a explicar, los vamos a guiar, para que podamos aprovechar estas ayudas del Estado. Adicionalmente, nos hace recomendaciones a tener en cuenta en este tiempo de verano. Sí, mira, la idea es que pedirle por favor a la gente que no haga quemas. La gente dice que está haciendo quemas controladas, eso no es verdad, porque controlar una quema, la verdad, es muy difícil. Uno que se mueve por todo el municipio, ven todas las veredas que hacen quemas, entonces, por favor, es muy sobado controlar una quema en estos momentos con esta radiación, a esta temperatura, con los vientos que hay en Suezca, entonces, por favor, cero quemas. La verdad, y qué triste decirlo, pero pues vamos a empezar a aplicar el comparendo ambiental a las personas que hagan quemas, porque pues no nos vamos a exponer a incendios forestales. Tú sabes lo que está pasando en el país, tú sabes las consecuencias tan nefastas que tiene un incendio forestal. Nos comenta también sobre la aplicación del comparendo a las personas que arrojen basuras en lugares no apropiados para ello. Sí, Manuel, mira, ese es el otro tema de nuestro comparendo. La idea es que con cámaras o con las personas que nos pongan la queja con nombres propios, la idea es aplicar el comparendo, porque lo que tú dices, no podemos seguir disponiendo basura o residuos donde no es, generando moscos, vectores, enfermedades, el paisaje se está afectando, entonces, por favor, la basura no se dispone en cualquier parte, sino que se le entrega al camión recolector o se separa y se le entrega a las personas que están trabajando con lo del reciclaje. Y en ese tema sí quiero hacer un llamado a atención, porque mira que la gente aparentemente se para y al final de la bolsa está todo papel higiénico, pañales, entonces es un poco de respeto a esta actividad. Hoy les toca a ellos, quizá mañana nos toque a nosotros vivir de una actividad como esta. Entonces es un poco de respeto y de conciencia por lo que significa separar los residuos. Poco a poco la ciudadanía va tomando conciencia en la utilización de las canecas para la separación de las basuras. Se ha mejorado, mira, no está al 100% eficiente, pero se ha mejorado, de hecho las personas de la alcaldía y los funcionarios que trabajan acá en el parque todo el tiempo están ambientando a la gente, llamándole la atención, porque pues para la gente las tres canecas son para todo. Falta un poco de conciencia, es un llamado a atención, por favor, también, porque es muy fácil. En el azul va el papel, el cartón, en el gris va el vidrio y otros materiales como lata y en el verde pues el material que no se pueda reciclar, ahí está muy muy clarito y está en varios puntos del municipio. Por favor, yo les recomiendo, la verdad, mira, un poquito de conciencia en este sentido. Ustedes saben que estamos en un momento crucial en Colombia con lo que está pasando en Paz de Ariporo. Uno dice, pero pues qué tiene que ver Paz de Ariporo con Suezca. Pero mira, cualquier cosa que hagamos acá, cualquier cuidado que tengamos con el agua, con los residuos sólidos, todo está íntimamente ligado. Entonces, por favor, ahorremos el agua, no la contaminemos. Si llueve, tomemos agua, los dejados para lavar el carro, para regar el jardín. Seamos conscientes porque este es nuestro planeta y tenemos la obligación de dejárselo a nuestras futuras generaciones. Vale la pena recordarle a toda la comunidad de nuestro municipio, tener en cuenta este tipo de recomendaciones para estos días.